Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, no sé por qué cuando empiezo a hablar se oye bien bajito y después ya se sube. Se oye raro. ¿Cómo sales en Insta? No tengo. Sí. ¿Cuántos años tienes? Uno, no te conozco. Dos, no quién eres. Soy del grupo. ¿Y? Pues no sé, quiero amigos. ¿Para qué me escribes? ¿Sabes lo que significa amistad? Tipo en los grupos uno hace amigos. ¿Sabes lo que significa amistad? Si no quieres que te escriba está bien. Sí. Tengo algo para ti, espera. Pero pues ahora no tengo amigos, como te dije. Y pues estamos en pandemia. Me vine a vivir a otro país y está difícil lo de amigos. Y pues solo era para hablar, no para que me mandara un video y todo. Le agradezco, pero es raro. Te lo mandé para que veas qué significa amistad. ¿No tienes novia? Soy chica y pues no tengo novio. Creí que eras un chico. Bueno, yo no tengo novia. Quiero ser amigos en línea y así. Mucho gusto. Por dos. Gracias. Perdón de verdad por hablarte así. Me llamo Jonathan. Soy de Argentina. Tengo 20 años. Mi mamá adoptiva falleció y mi padrastro me echó de la casa. Sin motivo, cuando tenía 16 años. Viví en un pueblo. Me vine a vivir solo a la ciudad de Córdoba. Hace casi 5 años que vivo solo. Estos años pasé un pésimo cumpleaños. Pasé Nochebuena, Navidad, Año Nuevo solo en mi departamento. No tengo familia, no tengo amigos y amigas. No tengo a nadie conmigo. Pero entonces, ¿por qué no querías ser mi amigo? Creí que eras un chico. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Si tienes 20, ¿qué haces en un grupo de otakus que nos llegan a las 17? Creí que podía hacer amistades, pasarla bien. Me di cuenta que no. Para la amistad no hay edad. ¿Para ti es importante la edad? ¿Para ti? Si te importa la edad, está bien, te entiendo. Pues sí. ¿Para qué me escribís? Si te importa la edad, vaya Dios, jódete, no molestes. No dijiste cuántos años tenías. Si te dije, mira. Además me parece medio falsa tu historia. En el grupo. No me importa, es mi vida. Aquí también. Por eso te escribí, porque pensé que tenías como 15. Me entiende el grupo. Busca ciega. Y... Ahí no dice tu edad, endejo. Seguí buscando, vaya Dios. Adiós raro. Creí que eras la única. Listo, vaya Dios. Te voy a sacar del grupo, ya que eres mayor de edad y estás insultando a una administradora. Ya me salí. O mejor, por algo te echó tu padrastro de la casa. Te insulté tanto. ¿Qué te importa? Es mi vida. Entonces, si es tu vida, ¿para qué me lo contás? Por algo no tenés amistades. Y... Prefiero no tener a tener amigos como usted. Vaya Dios. Por tu manera de ser, tú ya no tenés, porque sos muy desconfiada. Es mejor ser así, que caer en el juego de todos. Y me bloquea. Directo para Tere. Bueno, esta chica le mandó mensajes porque él estaba interactuando en el grupo y les mandaba mensajes por privado a las otras niñas. Y por eso le mandó mensaje para saber bien quién era. Y pues, es mayor de edad, 20 años. Y ellas son niñas entre 14 y 15 años. Y dice que a todas les contaba la misma historia. Yo sé que están chavas. Y yo creo que todos en algún momento, cuando tuvimos esa edad, nos burlamos de alguien, de su situación. O sea, cuando ya te enojas, cuando estás peleando con alguien y le dices, ¿por eso te pasa eso? O sea, eso es una burla. No debemos nunca hacer eso. Los justifico porque están chavas y yo creo que todos en algún momento lo hicimos. Pero pues no está bien. No sabes si es su realidad. No sabes si está inventándolo para causar lástima. Pero aún así, es algo que no se debe de hacer. El chavo está mal por, a lo mejor, por estar en ese grupo. Que son puras menores. Debería de buscar grupos afines a su edad. Pero en fin. Gracias por el chisme.